¿Cómo te imaginas el auto del futuro? Con un diseño increíble. Con faros que parecerán dientes de león. ¿Dientes de león? Sí. ¿Volará? No seas infantil. Va a tener un tablero 3D para que puedas estar atento a todo. ¿3D? ¿Qué es eso? Ya vas a ver. ¿Qué se sentirá manejarlo? Va a ser distinto a todo. Va, creo. Todavía no tengo registro para manejar. ¿Crees que podrías dibujar el auto? Y muy bien lo dibujo. Me imagino algo parecido a esto.